Mediante registro y allanamiento en el barrio Pasaje Yolanda del municipio de Pamplona, personal de la Seleccional de Investigación Criminal capturaron en flagrancia a seis integrantes de los benecos dedicados a la comercialización de estupefacientes en este municipio. Mediante audiencias, un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. En las diligencias fueron hallados 15 cartuchos, 5.56 milímetros, 150 gramos de bazuco, 433 gramos de marihuana, dos armas traumáticas, un arma de fuego tipo trabuco, siete teléfonos celulares los cuales presentan reporte de hurto, dos grameras y dinero en efectivo producto de la venta de las sustancias alucinógenas. En las diligencias se llevó a cabo la aprehensión de un adolescente de 17 años quien fue dejada a disposición de la autoridad competente.